¡Muchas gracias! Empuñan un arma y disparan a matar. Asesinan a diestra y siniestra. Nadie se salva. Un parqueador de carros como un jalador de colectivos informales se han convertido también en blanco de peligrosos extorsionadores. Todos los parqueadores, les habla Tito. Soy el que ahora en adelante lleva esta zona. Desde el lunes, todos van a pagar su cuota de 10 soles diarios. La avenida Javier Prado, al parecer, habría sido tomada por una banda criminal que se habría adueñado de esta, exigiendo cupos extorsivos a los colectiveros y jaladores. Ya ha cobrado una víctima mortal. A la prensa, en lugar de informar lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la peliculina. Es informar lo malo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esto es insoportable, ya. Culpable, la presidenta, ¿qué han hecho ingresar tantos miserables? Los delincuentes están adueñándose de las calles. Se están adueñando de una manera alarmante. Porque los hemos dejado, una, que adquieran las armas con libertad. Dos, nadie los interviene en la calle. Los parques, las avenidas, todo está tomado por la gente de mal vivir. La criminalidad se ha incrementado en nuestro país, llevándolo a niveles alarmantes por asesinatos que se producen día a día y en medio de concurridas avenidas. Una vez más, los extorsionadores cobraron una nueva víctima. Esta vez, un jalador de colectivos informales fue asesinado en la cuadra 19 de la avenida Javier Prado. Según hipótesis policial, se trataría de un enfrentamiento por el control de estos servicios. Alexander Merino Efeo, de 48 años, trabajaba como jalador de colectivos que hacen la ruta La Molina hasta la avenida La Marina. Pero dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon fríamente para luego huir contra el tráfico, como se observa en esta cámara de seguridad. Un crimen que arrancó indignación y violencia entre los colectiveros de esta zona, quienes al parecer se han convertido también en víctimas de estas bandas de extorsionadores. Al parecer, la disputa por los paraderos informales y el cobro de cupos acabaron con la vida de este hombre de 48 años. Los cobro de cupos, todo esto, pero no sé cuántos años ha trabajado. Un pie, un pie, un pie. Un pie, un pie. Un hecho que desató pánico y terror entre la población al producirse en una transitada vía. Para algunos especialistas, la avenida Javier Prado ya tiene dueño. Habría sido tomada por bandas criminales que cobran cupos a empresas formales e informales, quienes tendrán que pagar como una especie de peajes invisibles. Por estos cupos se estaría desatando una guerra a muerte en esta avenida, donde existen colectiveros, jaladores, llenadores de carros, quienes están ahora en el ojo de estos criminales. Yo trabajo por acá y todos los días vengo. A las seis de la semana, vengo acá, trabajo todos los días y camino. Y me siento inseguro, pues, por todo lo que está pasando acá en el país. Que el gobierno ponga más atención en la seguridad. Aumentó bastante la criminalidad. Muchos no quieren ni salir a la calle, ¿no? Yo salgo temprano y regreso temprano, ya no como antes que podía regresar a las ocho. Ahora tengo que regresar a las seis, siete, ¿no? Claro, pues, ya de noche uno no se siente seguro, pues. Es la realidad, ¿no? Prácticamente estamos entrando ya a una anomia social. Y acá hay algo peligroso. Ya están siendo víctimas de estas organizaciones de gente criminal y a gente, señores que son trabajadores humildes. Están atentos, ya no hay seguridad para nadie. Estos señores que han fallecido, gente trabajadora, gente que gana para el día a día, ¿cómo va a tener para pagar un cupo a esta banda de desalbados? Acá está el Estado ahora que tiene que luchar. ¿Usted qué ha ido al carro? Así es. Dos días antes, un parqueador también fue atribillado en el cercado de Lima. Jorge Armando Gallo Sánchez, de 44 años, trabajaba desde hace unos meses como parqueador de vehículos en el Girón Guaruchirí del cercado de Lima, cerca al centro comercial Nicolini. Diez casquillos de bala develaban la ferocidad con que actuaron los criminales. No se descarta que el asesinato esté relacionado con el cobro de cupos y amenazas que recibieron días atrás. Comunicado a todos los parqueadores, les habla Tito. Soy el que ahora en adelante lleva esta zona. Desde lunes, todos van a pagar su cuota de 10 soles diarios. Si no lo hacen, voy a dejar tirado a uno de ustedes como muestra de que no estoy bromeando. Estos sanguinarios sujetos habían impuesto una tarifa de 10 soles diario como cupo extorsivo a cada parqueador de la zona. Jorge Armando Gallos, al parecer, se habría negado a pagarlo. Cuadraban, pues, carros. Cuadraban carros. Carros, guardaban. Cuidaban, pues, ¿no? Cuadraban carros. Primera vez, nunca se ha visto, la verdad. ¿Cuántos balazos escucharon? Hemos escuchado como cuatro. No solo establecimientos comerciales o empresarios, sino también jaladores de colectivos como parqueadores, son extorsionados hoy en día por peligrosas bandas que no perdonan a nadie. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la percepción de inseguridad ciudadana del 2024 incrementó de 82 a 86 por ciento. A pesar que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, asegurara que las cifras se habían reducido en Lima y Callao. Una cosa es la cifra de victimización y otra es el cuadro estadístico que sí ha reducido. Y ha reducido en todos los distintos. Al menos en Lima Metropolitana tenemos una reducción del 5.6 por ciento. A la prensa, en lugar de informar lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la peliculina, es informar lo malo, es lo que vende. Hay libertad de expresión y dejemos que sigan ellos engañando a su pueblo. Pero, ¿qué dicen los hechos? Los crímenes a plena luz del día. Como el asesinato de un policía en el distrito de Jesús María, cuando se dirigía a su centro de trabajo. El crimen de un hombre en San Miguel que recibió 10 balazos a pocos metros de su casa, a las 8 de la mañana, cuando padres de familia dejaban a sus hijos al colegio. Todos los días las calles de Lima se tiñen de sangre. Por ajuste de cuentas, delincuencia, extorsión, los criminales han tomado por asalto la capital. ¿Y qué opina la población sobre esto? Terrible, terrible. Se necesita mucha seguridad, que el gobierno haga algo, porque parece que no hace nada. Ya está de más, ya hay muertos por todos lados. Por cualquier cosa te matan ahora, no puedes opinar ni decir nada porque puedes aparecer muerto. Estamos inseguros totalmente, totalmente la inseguridad, que ya no nos sentimos seguros por el caminar solos de repente, sobre todo en la noche. Hay muchos asesinatos día a día, ¿no? Claro, o sea, como si tu vida ya no valiera nada. En cualquier momento, en cualquier lugar, no. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo sales a la calle? Con miedo. Claro, sí, como todos los ciudadanos, creo yo. Los delincuentes están adueñándose de las calles, se están adueñando de una manera alarmante. La policía y la fiscalía todos los días pelean. Los fiscales sueltan a los detenidos, los policías reclaman. Todo el mundo tiene armas en las calles. ¿Por qué? Porque la discame, gozucame, no sé cómo se llame ahora, no hace nada. Migración es igualito. Tenemos gente de todos los países aquí en el Perú, pero no vienen los mejores de esos países. Vienen delincuentes profesionales de sus países a ejercer su profesión de delincuentes aquí en el Perú. Y eso, ¿quién lo permite? Las autoridades incapaces que ahora tenemos. Esta es la realidad que se vive en la capital y todo el país, con niveles alarmantes de inseguridad y criminalidad que vienen dejando a la población en zozobra.